Que la canción que voy a cantar a continuación, que lleva por título Un Mundo en Sintonía, pertenece a una emisora de radio en FM, que es de un buen y gran amigo, gran amigo mejor que un gran amigo. Este hombre para mí merece, merece todo, todo, todo el respeto del mundo. Porque bueno, él ha tenido un problema de salud, está aquí sentado, grabando esta actuación, y se llama Jesús García, nos conocimos hace muchísimos años. Él tuvo un éxito impresionante, os hablo de hace ya, cuando éramos jóvenes, en el año 85-88. Y ahora pues tiene una emisora de radio en FM, que lleva por nombre Radio Enol, vuestra radio, que os invito a que entréis en ella, que la escuchéis, y os vais a divertir y entretener. Yo tuve la suerte, él me pidió que yo le grabase la canción de sintonía de su emisora, y yo lo hice pues todo lo humilde que pude, y lo mejor que sea. Os la voy a cantar hoy, canción como os decía de Radio Enol, vuestra radio. Por favor, entrar en internet y escuchar esa emisora, que está muy bien. Os vais a divertir con ellos. Cuando quieras, la canción es hasta la radio. ¡Qué bien! Y un aplauso para Fiorella, que está ahí atrás y que lo ha hecho todo perfecto. Venga, Fiorella, gracias por haberlo hecho también. A ver si ahora... ¡Vamos allá! ¡Venga, San Juanitas! Suena en la radio alegre una canción, un canto de esperanza y de alegría, para llevar un poco de proxión a todos los que están en sintonía. ¡Vamos allá! Ya ves cada mañana radio enorme, al nuevo amanecer, al nuevo día. ¡Vamos allá! Te alegrará un poquito el corazón, al ritmo de esta suave melodía. ¡Vamos! ¡Vamos allá! Tal vez podamos compartir las ganas de vivir en página armonía. ¡Vamos allá! Y quizá tenemos que aprender que un mundo con amor nos cambiará la vida. Yo sé que todo llegará si quieres de verdad que se abra las fronteras. ¡Vamos allá! Yo sé que existe la razón, lo dice el corazón, será nuestra bandera. Jesús va por ti, ese aplauso para Jesús. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sigue sonando alegre una canción, al nuevo amanecer, al nuevo día. ¡Vamos allá! Seguro que si pones atención, la radio será buena, compañera. ¡Venga esa palma! Tal vez podamos compartir las ganas de vivir en página armonía. ¡Fuerte! Que acá tenemos que aprender que un mundo con amor nos cambiará la vida, Jesús. Yo sé que todo llegará si quieres de verdad que se abran las fronteras. Yo sé que existe la razón, lo dice el corazón, será nuestra bandera. ¡Todos fuertes! ¡Vamos allá! ¡Olé! Gracias. Ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Me he emocionado un poquito, pero ha sido un placer. Hasta siempre. Os quiero. Gracias.